Panamá se siente sobrepasado por la llegada diaria de miles de migrantes en situación irregular a través de la selva del Darién en su camino hacia el norte. Después de haber atravesado durante varios días la selva, con sus colinas embarradas, ríos de repentinas crecidas y la amenaza de la picadura de serpientes o robos, los migrantes llegan al poblado indígena de Bajo Chiquito, donde las autoridades los registran. Les puedo decir que les pido perdón a Colombia, les pido perdón a Panamá por entrar en su frontera sin permiso, solamente con una cédula. Igual todos los países que me quedan, igualmente les voy diciendo que me perdonen, que no era mi intención entrar así, pero no me queda otra opción. La calle principal de este pueblo, de unas pocas decenas de casas de madera a la orilla del río Tuquesa, está colapsada por una larga fila de migrantes, que esperan durante horas bajo el sol o la lluvia, entre lodo y basura, a que la policía fronteriza les tome los datos, requisito fundamental para seguir su trayecto. El comisionado Reynel Serrano, la máxima autoridad del Senafront en la región, lamenta la situación que se vive en el lugar. Por ahora lo hemos manejado al nivel límite, pero límite, porque hasta para la comida a veces duele, porque es un dolor que hay que darle a la mujer y a los niños. Todos vienen con hambre, vienen sin dinero porque les robaron, como les dije, y a veces hay 4.000 comidas y 4.000 comidas no alcanzan. Cerca del río, un grupo de 5 hombres armados con machetes y escopetas robaron a un grupo de migrantes donde las víctimas aseguran que se llevaron alrededor de 15.000 a 20.000 dólares. El comisionado Serrano explica que muchos de esos delincuentes son gente de la zona, indígenas que conocen el lugar y que han optado por el crimen. Cuando los capturan, llevan decenas de celulares y grandes sumas de dinero. Según los datos oficiales proporcionados por Panamá, en lo que va del año han cruzado el Darien más de 385.000 personas, una cifra récord frente a los 248.000 de todo 2022, el mayor registro que se tenía hasta la fecha. Además, si continúa la tendencia, las autoridades panameñas ya pronostican que se alcanzarán las 500.000.